Se botella que no mico y se han de vero de rota Hoy se intenta de roja noita, roja el jugo y se camba No vale y co le cambian de raijujan va a deberes Si to tal co hara fue peñan dentro yo te pala Que hay hoy junten allá hajo y epigua y se añe mi minte Cada vez cuica tu minte allá nero que tu minte A un beise ya seguí de raijujan hoy ya vero Que hay hoy junten va a deber o se botella que no mico Luisa y tegui la esperanza are coba coara pepe Hay tu beque agua pepe nace maje y no llepe Y cuando te operiré añe te ser alfumino Hay coxen de llaramino de bote mismo naité Sa pues ante añe en guase ma a ma ero de robare A echar donde lluvare otro y tener en viejo A echar donde lluvare otro y tener en viejo A echar donde lluvare otro y tener en viejo Sin dedico virgencita de botella que no mico A echar donde lluvare otro y tener en viejo A echar donde lluvare otro y tener en viejo A echar donde lluvare otro y tener en viejo ¡Suscríbete al canal! 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 Trigueñita y cuando recita reñemo moraz Es fascinadora tu edad floreciente Tesoro viviente en de cuipo tapu Eres admirada con amor ferviente Y así yo te canto el guitayuque Es fascinadora tu edad floreciente Tesoro viviente en de cuipo tapu Eres admirada con amor ferviente Y así yo te canto el guitayuque 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 Y que tú neres hará, y pero sende, y que tú y llene Araháne, y huy, huy, pechandive, toñeñote Aú, pepe, taipote, taña, sañpe, huy, apere Tocupuyo, peche, quere, toye, huy, peche, tibir Aú, pepe, taipote, taña, sañpe, huy, apere Tocupuyo, peche, quere, toye, huy, peche, tibir Se mandú a la cusera, y a yo, a hijo, a te lo haré Cuida a misa, oye, quere, puente, y a yo, a vi, huy Aú, pe, rón, de yo, rú, está, y teje, y mi, xe, ve A mí, ben, oye, pere, huy, paña, a membr painter Aú, pe, rón, de yo, rú, está, y teje, y mi, xe, ve A mí, ben, oye, pere, huy, paña, a membr painter Música 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 Música